Primero, sobre todo, la profesionalidad, su enorme talento y lo que aprendemos de él. Luego, su cercanía, su forma de organización en el equipo y yo creo que poco a poco el equipo se va a ir acoplando a lo que él quiere. Yo intento, sobre todo, estar físicamente y mentalmente siempre al cien por cien y después a la hora del partido buscar la máxima concentración, la máxima motivación para que cada partido sea especial. Yo creo que es el mejor y tenemos una suerte enorme de que esté en este club y por muchos años creo que es la mejor noticia para nosotros. Es un espíritu de lucha, de pasión, es un partido de máxima rivalidad y nosotros lo afrontamos con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Es un partido muy importante, pero también es el de Elche y otros partidos que hemos jugado. Entonces, un partido más, un partido donde hay que dar lo máximo y tenemos la dificultad de que nos enfrentamos a un gran equipo también. Yo creo que es su equipo. Yo creo que han formado un grupo muy fuerte, un grupo muy unido, un grupo que sabe muy bien lo que juega y con sus virtudes pues creo que es un equipo muy peligroso. Nosotros tenemos que explotar pues esas pequeñas deficiencias que puedan tener en su juego y apostar por nuestra calidad, por nuestro fútbol e intentar imponernos. Porque el Madrid siempre tiene que ganar, el Madrid no podemos permitirnos ningún tropiezo, ningún partido, menos en nuestro estadio. Esperemos que una victoria y sobre todo porque hayamos hecho un buen partido, hayamos jugado bien y hayamos hecho un trabajo muy bueno todos para imponernos a un gran rival. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!